Muchos años se le regateó al título de escritora Elena Poniatowska. Decían que sólo era una periodista. No sé qué pensarán ahora esos críticos después de que le entregaron el premio Cervantes. Tampoco sé lo que pensarán ahora que se revela que dos universidades de primer nivel, como Princeton y Stanford, quisieron comprar sus archivos personales y que Elena decidió dejar en nuestro país porque cree que los archivos, como dice su hijo Felipe Haro, deben permanecer en el país a donde desarrollaron su vida. Y tienen razón. Muchos referentes de esa correspondencia se encuentran aquí, en México. Por eso me da gusto que la Secretaría de Cultura decidiera dar sede a esos archivos en la Casa de la Cultura Elena Poniatowska, que se encuentra en la calle de José Martí, de la Colonia Escandón. Es una casona de principios del siglo XX, bellamente restaurada, que será en efecto una casa de la cultura y a donde se trasladará paulatinamente y se clasificará y conservará ese archivo que da testimonio no sólo de la vida de una gran escritora, sino de algunos de los momentos más importantes de nuestro país en el siglo XX. Sólo imagina el capítulo dedicado al movimiento estudiantil de 1968 que fue parteaguas de nuestra democracia. Gracias por ver el video.